Hace unas semanas me encontré con una noticia, nada espiritual, de hecho algo bastante trivial y mundano pero me llamó la atención porque me recordó una situación de la que les hablaré más adelante y es que esta noticia estaba registrando las herencias de los multimillonarios en los últimos años más, pues como más guau, más grandes pero que fueron conocidas porque cuando se leyeron los testamentos, pues la verdad la gente cuando escuchó a quien heredaron sus millones de dólares pues quedaron un poco asombrados, elegí solo tres ejemplos de este gran top que sacó la prensa y quiero compartírselos el primero es el caso de una mujer norteamericana que en el 2009 murió y ella era la presidenta y la dueña de una gran cadena hotelera cuando se leyó su testamento se encontró que a su mascota se le dejaron 12 millones de dólares a nadie más heredó, nadie más recibió sino todo fue dejado a su perro este perro fue trasladado a uno de sus mejores hoteles, diariamente la manutención era de más de 100 mil dólares y el perrito murió a los dos años, esa platica se perdió, usted que hubiera hecho con 12 millones de dólares muchas cosas, ¿cierto? el segundo caso es de un famoso millonario también norteamericano que murió en 1930 este señor de apellido Singh era conocido por ser misógino ¿qué significa eso? cuando un hombre tiene aversión extrema hacia las mujeres tranquilas esposas porque ustedes van a decir, ay ese es mi marido no, 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 usted le puede caer gordita a su esposo no, este señor era de trastorno psiquiátrico donde realmente tenía aversión, fastidio a las mujeres finalmente se casó y tuvo una hija a su esposa le dejó en el testamento menos de un dólar y a su hija cinco dólares pero toda su fortuna la dejó en su ciudad en la alcaldía con la instrucción de construir una biblioteca con tres condiciones los libros que iban a estar en esa biblioteca tenían que ser de solo autores hombres los empleados tendrían que ser hombres y era una biblioteca donde solo se atendía a hombres como público esa fue la herencia el tercero fue un abogado canadiense que en 1928 él nunca se casó y estaba en el dilema de bueno ya me acerco a mi último año qué voy a hacer de vida probablemente, qué voy a hacer y cuando se lee el testamento él dice que la mujer que va a heredar toda su fortuna será aquella que en los próximos diez años tenga más hijos en ese momento todas las mujeres canadienses empezaron a buscar quedar embarazadas esto se conoció como la carrera de las cigüeñas y finalmente diez años después cuatro mujeres recibieron la herencia tuvieron nueve hijos fueron las afortunadas ni idea cuánto habrá costado la crianza de estos nueve pero cuando vi esas noticias la noticia y cuando nosotros vemos en la farándula a estos grandes multimillonarios y uno sabe que es el papá o la mamá de tal y uno ve que a veces esos hijos son súper desordenados uno dice, pero estos hijos van a heredar esa platica por más de que uno sea espiritual por más de que uno diga yo sé que Dios suple mis necesidades en el fondo del corazón no sé si a usted le pasa que uno como que tiene un pensamiento y es, si yo tuviera un tío rico si mi abuelo fuera millonario o sea, usted puede ser el más espiritual pero uno escucha esto y ve eso en la farándula y uno dice, ay, qué delicia ¿por qué? porque el concepto de una herencia millonaria nos genera un seguro de vida es algo que nos evita pensar en el futuro nos trae estabilidad nos trae seguridad y lo que sí es cierto es que aunque eso nos muestra como una protección finalmente ni usted ni yo posiblemente podamos recibir ese tipo de herencias ahora, si usted tiene el tío rico lo felicito, oraré por usted pero pues la mayoría de nosotros no vamos a tener esa herencia sin embargo en la Biblia dice que cuando usted y yo entendemos lo que Jesús hizo en la cruz al morir por nuestros pecados y al resucitar eso nos hace herederos y nos convierte en hijos de Dios Juan 1.12 dice a todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios entonces cuando nosotros entendemos ese principio recibimos una herencia la prédica se llama herencia de victoria y en Efesios 1.11 dice es más dado que estamos unidos a Cristo hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan y en Gálatas 4.7 nos dice ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero no es suficiente levantarnos de las pruebas porque la pelea no para en ese momento necesitamos levantarnos y entrar en la última etapa del combate hasta que le demos un knockout al enemigo pero ese combate lo podemos ganar cuando entendemos la herencia de victoria la que tenemos derecho como hijos de Dios y en esta tarde yo les voy a hablar de dos cosas que heredamos hay muchas cosas pero solo me voy a enfocar en dos cosas dos cosas que usted conoce es decir no lo voy a descrestar si usted las conoce usualmente las usa a diario hace parte de su vida espiritual diaria ora y nombra estas dos cosas pero hoy lo que vamos a hacer es dimensionar esta herencia porque tal vez se nos volvió una jerga religiosa se nos volvió algo que hablamos pero no entendemos en profundidad esta herencia que tenemos como hijos de Dios lo primero que les quiero compartir en esta tarde es su nombre el nombre de Jesús Filipenses 2 dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre diga esa parte conmigo le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre en Marcos capítulo 16 dice estas señales milagrosas acompañarán a los que creen expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán algo que tenemos no solo en nuestro país sino en todos los sistemas legales del mundo es la posibilidad de hacer poderes legales hacer una escritura pública en la cual si yo no puedo ir a determinado lugar a resolver un tema hacer una transacción bancaria hacer alguna negociación yo puedo ir ante un notario y empoderar a alguien le doy un poder para que ese gobierno pueda certificar que esa otra persona puede usar mi nombre para cualquier diligencia para comprar vender para cualquier situación eso mismo es lo que nosotros heredamos en la cruz al ser hijos de Dios el Señor nos empoderó para que podamos ir al Padre y no orar en nuestras fuerzas no orar en nuestro nombre en nuestra capacidad sino que nosotros estamos presentando nuestra oración en el nombre de Jesús y por eso para nosotros es algo normal decir en el nombre de Jesús amén Señor bendice esta hamburguesa en el nombre de Jesús quiero dormir bien en el nombre de Jesús ay Jesús bendito Jesús de mi alma Jesús sálvame cierto pero usamos esto como si fuera un abracadabra y no entendemos el contexto detrás de que tengamos el privilegio de orar en el nombre de Jesús el nombre de una persona es tan importante iglesia que cuando alguien nos nombra una persona usted y yo no solo recibimos en ese momento la imagen de esa persona sino las cualidades de su carácter cuando nosotros estamos delante del Padre diciendo que oramos en el nombre de Jesús estamos presentándole al Padre quien es Jesús y lo que Jesús es capaz de hacer vamos a hacer un ejercicio cierren sus ojos donde están allá en los overflows si estás en internet también cierren tus ojos les voy a decir nombres de personas y se van a dar cuenta que inmediatamente no solo van a recordar el rostro sino que van a venir las cualidades o defectos del carácter de estas personas arranco Falcao Michael Jackson Trump tranquilos Chávez tranquilos Nairo Jesús abran los ojos ¿entendieron lo que les acabo de compartir? viene inmediatamente un contenido que nos revela el carácter de esa persona y eso es lo que ocurre cuando oramos David tenía claro la herencia él sabía lo que significaba orar en el nombre de Dios en primera de Samuel David está enfrentando al filisteo Goliat y cuando se da ya el momento del combate la declaración que hace David es esta tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo contra ti y léalo conmigo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado David dice mire yo no vengo en mi nombre porque yo soy un pastor ni siquiera puedo venir en nombre del Rey Saúl porque llevan 40 días y no pasa nada yo vengo es el nombre del Señor de los ejércitos celestiales entonces el nombre de Jesús no es una palabra más no es un agüero no es una palabra mágica es una herencia pero ojo nuestra fe no puede estar en el nombre sino en la persona que lleva el nombre si en este momento yo me dirijo al Palacio de Nariño y digo vengo porque tengo que entrar al Palacio y conozco a Juan Manuel Santos ¿ustedes creen que me dejan entrar? pero yo voy a decir no es que mire verdad es que yo sé el nombre Juan Manuel Santos es el presidente ¿me dejan entrar? ¿me dejan entrar o no? no yo tengo que demostrar qué relación tengo con el presidente con una invitación con una escarapela con una carta para que esos guardas vayan a abrir la puerta y yo pueda entrar y eso es lo que les ha pasado a muchos de ustedes que dicen ay Jesús bendito Jesucito de mi alma ¿sí? o en el nombre Jesús pero no tienen una relación con el que tiene el nombre y se vuelve algo más religios pero cuando tú dimensionas esa relación de herencia de ser hijo de Dios y decretas al orar cosas con esa autoridad que te la da la fe y la relación con Jesús tu vida de oración es muy diferente por eso el nombre de Jesús también nos da seguridad Proverbios 18.10 dice el nombre del Señor es una fortaleza firme los justos corren a Él y quedan como a salvo quiero compartirles una historia en Hechos capítulo 3 Pedro y Juan se dirigen al templo a la sinagoga y se encuentran con un paralítico que lleva años es lisiado desde nacimiento y es el mendigo en la puerta está pidiendo limosna algunos recuerdan esta historia y dice cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar les pidió dinero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo míranos el hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir platica pero Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro para ti pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y camina ¿qué le da Pedro? el nombre la herencia y entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse y mientras lo hacía al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos el hombre se levantó de un salto se puso en pie y comenzó a caminar luego entró en el templo con ellos caminando saltando y alabando a Dios imagínense este milagro un hombre lisiado de nacimiento y de repente en el nombre de Jesús es decretado sobre él y se levanta y todos los de la iglesia dicen es un milagro no puede ser ¿qué te pasó? pero aunque unos se alegraron se levanta un grupo que se opone al nombre de Jesús y usted tiene que entender que el nombre de Jesús tiene oposición y entonces le preguntan a Pedro ¿qué es lo que está pasando? y la respuesta de Pedro es por la fe en el nombre de Jesús este hombre fue sanado y ustedes saben que él era antes un inválido la fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de qué de sus propios ojos yo no hice nada queridos fariseos es el nombre en el nombre de Jesús es que este hombre ahora está caminando arrancamos Hechos capítulo 4 y estos líderes religiosos están bravos les incomoda el milagro y hacen todo un concilio y entonces arrestan a Pedro y a Juan y al otro día los llaman a una reunión a una especie de juicio al concilio hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? ¿entienden lo que está pasando acá? les están diciendo dígame ¿qué dijo el notario? ¿qué dice la escritura? ¿ustedes como en nombre de quién están? porque ellos entendían el principio de la herencia y entonces Pedro presenta ¿sí? su herencia y entonces Pedro dice fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret no se quedaron contentos lo sacan y se quedan hablando estos que se oponen y dice tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús entonces los llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús hay una oposición cuando usted entiende el poder del nombre de Jesús y saben en eventos de jóvenes me encuentro con cosas que me preocupan una cantidad de jóvenes llenos de dones musicales que empiezan a componer canciones pero cuando los entrevistan o miramos las letras nunca sale el nombre de Jesús y entonces estos salmistas empiezan a decir no es que para ganar al mundo yo tengo que hablar del amor de la paz de una energía que de repente te transforma porque si decimos el nombre de Jesús no nos van a poner en la emisora la gente va a oír ellos no han entendido que cayeron en la trampa de un concilio que les dice no puedes decir el nombre de Jesús cuando tú entiendes tu herencia tú no cedes eso la pregunta es entiende lo que usted como hijo de Dios decreta en el nombre de Jesús el concilio no se quedó tranquilo los vuelve a llamar pero Pedro dice lo siguiente señor escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio de quien del nombre de tu santo siervo Jesús después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo cuando tú vences la oposición del nombre de Jesús cuando tú entiendes que tal vez la dificultad para orar el sueño que te da el que no quieras orar es porque hay una oposición para que tú declares el nombre de Jesús cuando pasas esa barrera tú eres lleno del Espíritu Santo y algo tiembla en el mundo sobrenatural por eso Jesús dice en Juan 14 es cierto pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré que tanto usted está apropiándose de esta herencia la segunda herencia que les comparto en esta tarde es su sangre la sangre del Señor bajo el antiguo testamento entendemos que existía el antiguo pacto y cada vez que se mataba un animal de acuerdo a las instrucciones que Dios había establecido a su pueblo lo que pasaba en ese momento es que la sangre derramaba ratificaba un acuerdo ratificaba que Dios perdonaba al pueblo era un pacto se sellaba un compromiso entre el pueblo de Dios y Dios lo vemos en Hebreos 9 dice después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata entonces dijo esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios de hecho según la ley de Moisés casi todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre que pasa no hay perdón por eso es que Jesús en la cruz derrama la sangre porque entramos a un nuevo pacto porque Dios lo que dice es envío a mi hijo para que hagamos un nuevo pacto y ya no tengan que matar cabras ni vacas ni nada de eso sino que la sangre del Señor los vuelve a reconciliar conmigo en Colosenses 1.20 lo vemos y por medio de él de Jesús Dios reconcilió consigo todas las cosas hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de que de la sangre de Cristo en la cruz primera de Pedro 1 dice ya sabéis que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con léalo conmigo la sangre preciosa una vez más con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación iglesia la sangre que Jesús derramó por ustedes y por mí no es cualquier sangre está escrito es sangre preciosa y desafortunadamente lo que ha hecho el mundo a través de las películas a través de videojuegos a través de de hacer películas toda una serie de libros donde está la historia de amor de un vampiro con una mujer es que todos los jóvenes se sensibilicen tanto a la sangre que cuando recuerdan el sacrificio de Jesús en la cruz o cuando leen en la biblia que hay una corona de espinas que una lanza en su costado que hubo látigos dicen claro sangre y todos nos fascinamos con películas de mucha sangre pero ojo porque detrás de eso hay un mensaje que estamos recibiendo y es la sangre es normal y la de Jesús es igual pero que dice la biblia sangre preciosa ojo Joyce Meyer escribe en un libro en lo siguiente el diablo creyó que al hacer torturar a Jesús y derramar su sangre de la manera como lo hizo lo estaba derrotando si el diablo hubiera pensado bien el valor que tenía la sangre del Señor no lo hubiera hecho nosotros nosotros cuando leemos y vemos las películas que tratan de mostrar lo que pasó en el calvario pensamos que fue un tema solamente humano uy esos soldados romanos fueron terribles no la cruz era algo que culturalmente se usaba en ese tiempo pero el único que fue torturado de la manera como lo vemos en la biblia es Jesús porque detrás de los romanos estaban miles de demonios y estaba el mismo diablo diciendo te voy a torturar no quiero solo hacerte que te maten si no vas a sufrir pero Satanás detrás de esa corona de espinas de la desnudez de que la carne literalmente la piel del Señor fuera desgarrada y sangraba él celebraba y decía mira sangras y sangras pero él no entendió una verdad iglesia que yo espero que hoy usted entienda y es que entre más Jesús sangraba desde su cabeza hasta sus pies más gracia usted y yo íbamos a recibir si a veces usted y yo pasamos por momentos donde el diablo dice ahí te tengo y tal vez usted no está sangrando físicamente pero está el diablo torturando trayendo presión pero él no sabe que ese lugar de aparente derrota puedes llegar a ser cuando entendemos nuestra herencia el lugar donde después vamos a recibir más gracia y gloria él no sabe y no lo supo con el Señor y no sabe lo que Dios va a hacer con usted y conmigo cuando entendemos esto recordemos de dónde viene todo el contexto de la sangre preciosa en Éxodo capítulo 12 encontramos la primera Pascua el pueblo de Israel había había clamado a Dios para ser libres de Egipto y ya Dios había levantado a Moisés como líder ya habían pasado todas las plagas y el faraón seguía diciendo me perteneces no eres libre entonces Dios le dice a Moisés que él ya va a emitir el juicio y que la última plaga es que él mismo que la muerte va él va a ordenar a que el ángel de la muerte pase y todos los primogénitos van a morir pero para el pueblo de Israel para su pueblo hay una diferencia y entonces dijo el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año que no tenga ningún defecto después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor pero diga esto pero pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén cuando yo vea la sangre pasaré de largo no diga eso pasaré de largo ¿entiende lo que está pasando acá? pasaré de largo esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera a Egipto y así fue a medianoche los gritos de todos los padres de los egipcios se levantaron porque sus hijos sus primogénitos habían muerto pero los hijos de los israelitas estaban bien preciosa sangre hay otro ejemplo que está en Josué capítulo 2 Josué está por conquistar la tierra prometida manda a los espías y les dice vayan porque quiero que me digan cómo es la tierra y cuando están en ese proceso de exploración en algún momento algunos filisteos los ven y los empiezan a buscar entonces están buscando a alguien que los esconda y aparece una mujer una prostituta me encanta es una mujer que a los ojos de la sociedad pareciera que no tiene valor y entonces ella dice escóndanse en mi casa y cuando los esconde de los enemigos les dice esto sé que el Señor les ha dado esta tierra todos tenemos miedo de ustedes cada habitante de esta tierra está aterrorizado pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto y entonces ella sigue hablando y les dice yo hoy les estoy salvando la vida yo sé que no pertenezco a su pueblo pero yo sé el Dios de ustedes es posible que cuando vengan salven mi vida y la de mi familia y los espías le dicen claro que sí Raaf claro que sí pero le dan esta instrucción cuando entremos en esta tierra tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata es decir roja colgada de la ventana y cuando nosotros entremos y veamos la cuerda sabremos que ahí está tú y tu familia no te pasará nada y usted sigue leyendo el texto bíblico y efectivamente Raaf y su familia no fueron atacados y empezaron a ser parte de todo este pueblo de Dios usted necesita colocar cuerdas escarlatas en su casa y no estoy hablando que salga a tejer si estoy hablando que entienda el principio en esta casa hay una brecha Satanás hay un límite usted no me ataca hasta aquí llegó usted retrocede este diagnóstico médico se va esta ruina se va la adicción de mi hijo esta soledad que siento este despecho horrible el deseo de morirme se va porque porque entiendo el poder del nombre pero también el poder de la sangre como preciosa y establece inmediatamente un límite esa es nuestra herencia hechos 10 nos dice amados hermanos podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús por su muerte Jesús abrió un nuevo camino un camino que da vida a través de la cortina el lugar santísimo ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza de él pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado es decir que la sangre no solo nos protege la sangre es lo que nos permite orar abrió el camino entramos a la presencia de Dios por lo que hizo Jesús y por su sangre derramada pero no solo nos dice eso la Biblia nos dice nos limpia y purifica nuestras conciencias la sangre del Señor nos ayuda a entender en qué momento estamos pecando en qué momento estamos en la voluntad de Dios pero en qué momento erramos y entonces Hebreos 9 14 dice cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente tal vez hay una batalla con hábitos de pecado ataduras donde usted cada semana dice no vuelvo a caer no vuelvo a caer y tal vez es porque usted en esa identidad como hijo de Dios no se ha apropiado que ni siquiera la ley del pecado y de la muerte puede tener control sobre usted si usted entiende que su nombre y su sangre lo lavan usted va a poder ser libre de ese hábito de pecado finalmente su sangre nos da una eterna victoria apocalipsis 12 11 dice ellos lo han vencido y ellos cuando dice ellos está hablando de nosotros su iglesia sus hijos ellos lo han vencido por medio lealo conmigo de la sangre del cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte hace casi ya va a ser como mes y medio casi dos meses tuve la cirugía algunos saben la historia y es mi experiencia más cercana a esto que les estoy compartiendo siempre he valorado el nombre de Jesús y su sangre pero si les tuviera que contar una experiencia muy poderosa de este tema lo viví en ese momento fui llevada al quirófano con una hemorragia muy fuerte puede parecer un poco crudo lo que les voy a contar pero quiero que entienda que es para que dimensione lo que estaba pasando los quirófanos son lugares espiritualmente muy densos porque los quirófanos se salvan muchas vidas pero también muchas se pierden entonces es un lugar de muerte de oscuridad es un lugar espiritualmente es un territorio complejo y entonces llegué al quirófano yo estaba con una hemorragia muy fuerte literalmente estaba con pañales o sea porque no podía parar y entonces tenía me amarraron con velcros esta mano tenía que seguir el tema de la tensión y aquí tenía todos los sueros desde la hospitalización entonces me amarraron también para colocar la anestesia y todo entonces el cuadro era muy crudo era no puedo mover mis dos brazos acabo de perder mi hijo y adicionalmente está estoy sangrando en abundancia y estaba yo miraba el techo y yo decía ¿quiénes me están mirando? o sea había una oscuridad tremenda en ese momento llega una doctora maravillosa un ángel enviado por Dios me dice ya tranquila ya te vamos a ayudar me da un beso increíble o sea una calidad humana maravillosa era Dios ahí y me dice ya vengo voy al quirófano de al lado a llamar al anestesiólogo y ya empezamos y en ese momento la auxiliar de enfermería dice doctora la acompaño literalmente no se demoraron ni 10 segundos porque el quirófano era al lado y en ese momento aunque había una oscuridad interna y externa tomé aire y dije en el nombre de Jesús yo soy hija y yo ordeno que todo lo que esté en este lugar de oscuridad de muerte se va y ahora declaro la sangre de Jesús sobre mi propia sangre sobre mi útero declaro la sangre de Jesús sobre este lugar y declaro que Jesús toma este territorio y Satanás se va y fue literalmente en menos de 10 segundos pero con una seguridad de mi herencia como hija de Dios que una sombra salió por esa puerta entró la doctora y empezó el procedimiento sobre qué situación usted necesita decretar su herencia sobre su casa en el cuarto de su hijo que no quiere nada de Dios cómo está ganando sus batallas en oración pónganse en pie vamos a orar y quiero pedirle que tome unos minutos y cierre sus ojos y piense en esa situación donde tal vez usted ha orado pero no ha entendido lo que usted puede como hijo de Dios declarar tal vez usted está en un momento muy difícil pensando en el divorcio no sabe qué hacer frente a su esposa su esposo un tema de crianza difícil tal vez estás soltero soltera estás con un despecho horrible no sabes no ves con quién te vas a casar y hay una muerte ahí una soledad ahí tú necesitas declarar el nombre de Jesús frente a ese desempleo frente a ese tumor que te dijeron que tienes frente a ese diagnóstico frente a ese vacío frente a cualquier acechanza amenaza de muerte lo que tú estés recibiendo tú necesitas hoy decretar que el nombre de Jesús es sobre todo nombre y tú vas a empezar a decretar hoy vengo papá Dios no vengo en mis fuerzas hoy vengo porque he creído y creo que tú moriste Jesús en la cruz y derramaste tu sangre para que yo pueda ser hijo de Dios hoy recibo esa identidad como hijo una vez más y te doy gracias por darme una herencia de victoria hoy pedimos perdón por usar tu nombre en vano Señor por usarlo como una palabra religiosa mágica como si fuera un agüero perdónanos porque creemos que decir tu nombre y estar sin relacionarnos contigo funciona y no es así perdónanos pero hoy volvemos a relacionarnos contigo Jesús y hoy venimos a ti Padre entramos por la sangre del Cordero confiadamente a tu presencia y hoy clamamos que al decretar el nombre de Jesús y usted va a empezar a decir sobre mi cuerpo sobre mi mamá sobre esta adicción sobre este pecado sobre mi hijo sobre mi soltería sobre lo que yo estoy pasando sobre esta sechanza del enemigo hoy yo declaro que es un nombre sobre todo nombre y hoy declaro el nombre de Jesús sobre toda amenaza intimidación temor del enemigo en el nombre de Jesús porque yo creo que al decretar tu nombre Señor tú mismo te haces presente y tu poder hoy decretamos el nombre de Jesús sobre nosotros hoy decretamos que en el nombre de Jesús somos más que vencedores que en el nombre de Jesús todo demonio se someta y está bajo nuestros pies que en el nombre de Jesús somos sanos que en el nombre de Jesús toda opresión con todo mi corazón te amo Señor te amo te amo Jesús tú mi deseo por la eternidad te amo tú mi deseo por la eternidad si les gustó este video pueden suscribirse al canal de El Lugar de su presencia en YouTube de esa manera gozará de todos nuestros beneficios de los beneficios que en el nombre